Música Ya estamos en Egipto Buen viaje, llegamos tranquilos, llegamos bien Controlado vuelo, todo bien, listo para la cobertura del tenis Con paraguayos jugando en esta tierra histórica, misteriosa Esta es la vista de mi habitación aquí en el Hotel Presidente Ya a la derecha está el río Nilo, ya está ahí Está el río Nilo y después está ese edificio grande que está ahí, alto Y esto que está acá abajo es la embajada de China Está la bandera de China Flameando aquí en el calle Good morning Ahí me está cocinando un scramble eggs Miren lo que hay en este desayuno Espectacular, very nice breakfast here in Egypt I'm really impressed I hope to have a nice stain here in Egypt Ahí está mi scramble eggs Thank you Life is all about having a good time Really Un rico desayuno aquí con los frutos de Egipto que vienen todos del río Nilo Life is all about having a good time La vida es acerca de pasar la dieta Bueno, estos son los imprevistos que tenemos que presupuestar, verdad Porque este viaje a los clubes donde están jugando el torneo previo a la Copa Davis Está bastante lejos y me cuesta 40 dólares el viaje Pero hay que hacerlo porque el deber me llama Él es Mr. Ali, es buena persona, es muy amable y bueno me está llevando hasta el club de tenis Me dice cualquier cosa que necesite aquí, está él para darme la mano Digo yo cualquier cosa, cualquier cosa, así que anything can happen with Ali here in Italy Ok, te voy a dar muchos clientes Le digo que les voy a dar muchos clientes de Paraguay Aquí en Egipto, Ali es el hombre Esports Exports Es la exposición del deporte Para que ustedes vean como Egipto vibra con el deporte Ramesses Ramesses Ahí está Ramesses Wow Bueno Bueno, yo veo muy occidentalizado Egipto Tiene todo lo que tiene una ciudad realmente occidente Es una mezcla de las dos culturas Y bueno, feliz de estar acá y poder comprobar que el mundo es uno solo Y tenemos que trabajar todos en paz y respetar las culturas Música 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 Música